Yo no sé si hay señal o no, pero esto está con la de esta. Es que a veces llega un aire y a veces no. Ponlo en el piso. A ver, déjalo, agarro. A ver, a ver. Dámelo, dámelo. Dóblalo con la mano. Oh, si hay señal. Entró alguien. Hola, Mari. No sé si se mide, pero... Estamos en Pulse Spring, en Area Trail. Tengo mi sombrillita, porque si no... Snowing, snowing, en Pulse Spring. Hola Juanita, mírale lo que te perdiste. Y acabamos de llegar. Sacamos los boletos para las 11. Ah, otra vez. Pero había cubo para el de las 10 y media. Nos venimos antes. Let it snow, let it snow, let it snow. Se ve borroso, se ve clarito. Vamos para acá. Ahí ando yo con mi bolsa de lonche. Jajaja. Jajaja. Y como saben, cuando hace... Cae nieve, no se siente frío. El frío se siente cuando... Se está descongelando. Hola, Esthercita. Enséñale a tu mamá. The Bagley Falls. Alguien dígame si se ve claro o no. Estamos a miles de altura. Mira. Mira, mira nomás Juana. Hubieras venido. Aquí te voy a venir a aventar cuando te mueras. Para no ir tan lejos. Hola Yesenia. A ver, ¿qué tal mojada está mi sombrilla? De nieve. Todo eso me estuviera cayendo a mí. ¿Dónde andas? Ando en el Passprim. En el Aerial Tramway. Qué envidia. Frío. Pues... Tu hermano se duerme, ya te dije. Mira cómo se mojan las sombrillas. Ey, voltea tu backpack para adelante. ¡Uy! ¿Qué me cayó? Una bola de arriba del techo. Y todavía nos falta ir allá atrás. A caminar. Allá abajo. Esto es todavía apenas la llegada. Si hay señal, ¿verdad? Y se ve que acaba de empezar. Ay. Se ve que acaba de empezar. Aquí está el café. Para alguien que nada más quiera estar viendo. Mira, Juana, hubieran venido de verdad. Aquí se metía mi papá y de ahí miraban la nieve. No necesitaban ir para allá. Se ve que ha nevado mucho. Mira todo el grosor que hay. Ya volviste a ir y no invitas. Jeje. Pues... Es que no se acomodan a nuestros horarios. Toda la nieve que va a caer. Eh, no mucha. Eh, no mucha. Si se mira bien. Gracias Juana. Qué bueno, qué bueno. Y segunda vez que venimos y que está nevando. Bueno, la primera fue por coincidencia. Esta ya sabíamos que iba a nevar. Por eso nos lanzamos. En miércoles nuestro día de descanso. Mira la nieve. Ida. Allá abajo está Palspring, pero pues debido a eso no se mira ahorita. Venimos con nuestras sombrillas para no mojarnos. Alcanzamos a ir allá con mi Facebook. No, allá se va. El Facebook Live se va. Bueno, ya sabes. Entonces aquí estamos cerquitas. Teatrales. Y luego ha acabado el horario Uy, más allá. No se te queda más allá. La segunda vuelta. No se ve. Deberíamos que querías que termine. a donde nos alcanza, vamos allá abajo a ver si me alcanza el Facebook Live vamos dice que está congelado el piso ajá no, ahí estaba, pero estaba caído vamos a tratar de ir allá donde va uno hiking ajá a ver si no, no dice nada porque voy a meter la sombrilla aguas aquí aquí si está congelado el piso está con hielo se resbala todo el hielo a ver si no se va la señal me dicen bueno, ya no me van a mirar aquí está bien calientito y acá está la ara de hiking espero no se vaya la señal aquí está el hombro bueno donde traje a mi papá y dijo cuando estaba aquí estaba muy feliz pero cuando lo llevé para Los Ángeles hola a todos les dijo que lo traje el frío la policía que la policía mira acá congelado el frío aquí está la tends